No traga un pelo, que le pinche a su padre. Vamos, papá, más respeto que es una monja. Ay, a ella, yo no tengo la culpa, pero a mí no me pone la inyección. Pero si no le voy a hacer daño. Claro que no, porque no me va a pinchar. Está bien, peor para usted. ¿Y por qué peor para mí? Porque esta inyección que le ha recetado el médico, para que haga efecto, tiene que ir acompañada de una copa de anís. Es la primera vez que lo oigo. Es un tratamiento nuevo. Hermana, que yo me tengo que ir a trabajar. Váyase tranquilo, que aquí no hay problema. Como ya no voy a ponerle la inyección. Pues entonces, hasta luego. Pórtate bien, papá. Tú a trabajar, y si te pincha el jefe, declara que no hay problema. De acuerdo. Hasta luego, hermana. Adiós, señor González. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Usted acuéstese que yo voy a limpiar por aquí. No. Si digo de la copa de anís. ¿Se pone la inyección? Ni hablar. Pues no hay copa. Ya lo sabía yo. Todos los curas son iguales. ¿Sabe usted lo que le digo? Que soy de izquierdas. Me parece muy bien. ¿Es usted de izquierdas? No. Ah, entonces es de derechas. Tampoco. Ah, ya. ¿De Adolfo Suárez? No, de Jesús de Nazaret. ¿Uno nuevo? Ah, muy graciosa. Bueno, ¿qué hay de la copa? ¿Qué hay del pinchazo? ¿Del pinchazo nada? Pues de la copa nada. Ay, todos, todos los curas son iguales. Vaya, qué sorpresa. En su convento me dieron estas señas. Pase, pase. Esto no es un hotel de cinco estrellas. ¿Qué creía? ¿Que trabajábamos para millonarios? No, claro. ¿Y no cobran nada? Nos pagan con agradecimiento y cariño. Oye, monja. ¡Qué chavala! ¿Qué quiere? Un trato. Usted me da la copa y yo me la bebo mientras me pincha. Lo que pasa es que usted no se fía de mí. No, no es que no me fíe. Es que desconfío. Además, que no quiero enseñarle las posaderas. Pues sí que me va a enseñar mucho. No lo crea. Los vecinos dicen que tengo las posaderas más bonitas del barrio. Pues eso sí que no quisiera perdérmelo yo. Yo a usted se las enseño. Si usted me enseña las suyas. ¡Grosero! Váyase de aquí. Inmoral. Atrevido. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Como soy de izquierdas... ¡Ay, qué chavala! Si me pilla con cuarenta años menos. Es un viejecito divino. Bueno, pues usted dirá. Porque algo ha venido. Primero a felicitarla. Soledad María. Lo hizo usted muy bien. Y quizá hagan el millón. Menos mal que en el convento no se han enterado. ¿Estás segura? Cuando yo telefoneé, alguien al fondo canturreaba su canción. Vaya, por Dios. He venido a decirle algo muy importante. ¿Usted dirá? Monja, para que no diga que los de izquierda somos testarudos, hagamos un consenso coyuntural. Yo me pongo con las posaderas al aire y usted pincha mientras me voy bebiendo la copa. Así no me entero. Bueno. Colóquese ahí. Tome. Yo me acodo en la mesa por si me desmayo. Bien hecho. No beba hasta que yo le diga. Pues usted dirá. El negocio de las cartas no les va a dar un duro ni a Andrés, ni a Julio, ni a su primo. Y como lo del convento no les fue bien, esta noche van a atracar un bar en las afueras. ¡Ay, Coroba! Si me habrá dolido que el anís me ha sabido agua. ¡Ay! ¿Y tú crees que necesito ahora veinte mil duros? ¿Pero quién es el cerebro? Tú, pero... ¿No ves que ahí recogen quinielas? ¿Qué son quinielas? ¿Pronósticos deportivos? Sí. Hoy es viernes. Está la caja llena. Y ese imbécil de Mateo, ¿qué hace? Robar un coche no es fácil. Tiene que hacer un puente en la marcha. Él es un especialista, ¿no? Bueno, no es por ponerte nervioso, pero ayer cuando le dijiste que robase un coche rápido, me preguntó que si valdría un Fórmula 1. No. ¡Hombre! Ahí viene. ¿Qué se ha traído? ¡Qué gran idea! No lo esperaba de ti. Buena ambulancia, eres colosal. No tiene importancia. Los de Jalisco somos así. Ha sido una inspiración. Fenomenal. Con la sirena nos abriremos paso para huir. Porque ¿qué va a sospechar de una ambulancia? Si a veces tengo unos detalles de genio. Que ni yo sé de dónde me vienen. Venga, Julio, se que se arma. Bueno, no vayan a pensar que yo me quedo atrás. Cuando hay que hacer las cosas bien, pues se hace. He traído lo que me pediste. ¿Qué le pediste? Una escopeta con los cañones recortados. ¿Recortados has dicho? Sí, ¿por qué? Porque yo tenía una escopeta con los cañones retorcidos. Pero, ¿cómo vamos a atracar a nadie con esto? Eso dije yo. Pensé, Andrés debe querer que los perdigones salgan medio mareados. Bueno, esto tiene una ventaja. Que puedes apuntar a dos tipos a la vez. Eso sí. No solo no podemos atracar a nadie, sino que además se van a reír de nosotros. No te enojes con el trabajo que me costó darles de esa forma. Mi hijo, el menor, que me estaba ayudando, me dijo... Ay, papi, lástima que no tenga tres cañones, porque así podríamos hacer una trenza. Es para tomar lejilla. Bueno, y menos mal que este se ha portado bien con lo de la ambulancia. ¿Cómo te deshiciste de los camilleros? En un semáforo. Le dije que tenían pinchado una rueda. Salieron, me metí yo y salí zumbando. No sin paciente, que enseguida llegamos. ¿Quién va ahí? El enfermo. Un buen hombre. Apendicitis. Venimos hablando en el camino. Estaba cenando en su casa, cuando de repente le di un dolor agudo. No. Pero, ¿cómo te has traído una ambulancia? Con enfermo y todo. ¿Y qué creías que lo dejara a la mitad de la calle, eh? Sí, sí, sí. Dos idiotas. Dos cretinos. Pero, ¿cómo se puede ser criminal rodeado de subnormales? Creo que no deberíamos perder el tiempo, porque a ese tenemos que operarlo esta noche. ¡Ya, vete a la porra, Mateo! ¿Y con qué cara le digo yo a nadie arriba las manos con esto? Bueno, ¿no va a ser necesario, no dijiste que ahí solo hay dos viejitas? Pues, vamos una vez. Sí, porque como a esta le de peritonitis... Bien, vamos allá y que sea lo que Dios quiera. Buenas noches, ¿dele mucho? Papá, lo normal. Primero reconocemos el terreno, luego pego un tiro al aire y grito que no se mueva nadie. Pero lejos de mí, que con esa escopeta no se sabe dónde van a ir los perdigones. Oiga, oiga. ¿Quién despacha? ¿Qué quieren? ¿Y vamos a cerrar? Un café con leche. ¡Ay, ay! Con hielo. Café con leche con hielo. No, el hielo es para la pérdice del señor. Pero, ¿por qué lo has traído? No, pues no se cree que eso... Venga, tranquilízalo, Mateo. Usted no tiene nada, hombre. Una copa de ginebra. Eso es magnífico. Pero las otras veces me han dado whisky que me gusta mucho más que la ginebra. Pero, ¿no hemos quedado en que le sirviera una copa de ginebra? Ya ven, siempre que finco un apendicito y salgo ganando. Bueno, se acabó tanta pa' mema, hombre. Vamos. Hermana, que hacerse pasar por policía tiene un montón de años de cárcel. Nada, usted dice que se llama González y que vive en la calle Colombia. Por lo bien que cuida usted a mi padre, lo hago. Que conste. ¿Qué le parece esto, señora? ¿Qué? Es atrancador de cañerías, ¿no? Buenas noches. ¡Ay! Mira quién está aquí. ¡Qué casualidad! ¡Sormetiche! Fíjese, señor González. Estos son los amigos que les dije. Andrés, mi primo Mateo, Julio. Ahí este señor tiene cara de apéndice. Está malo. Y aquí, el hermano de mi amiga. El policía de la calle Colombia. Mucho gusto, señor Colombia. No, 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 no. Colombia no. González. ¿Verdad? Bueno, yo con su permiso me voy. Me voy a enterrar a este señor. No, no, nada de eso. Yo me tomo la ginebrita y me voy a casa de mis hijos que no saben que me he escapado. Bueno, ¿y qué hacen aquí a estas horas? Han venido a venderme un desatrancador de cañerías. Que lo vea la monja, caballero. No, 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 no. Ni falta que hace. Déjenlo. Me ha sentado mal la ginebra. Me duele hasta el dedo gordo del pie. ¡Ay, vaya! ¿No tendrá un uñero? Si no llega a ser por usted y su amigo el policía a estas horas éramos ricos porque ¿qué iba a hacer esa pobre mujer contra nosotros? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Quién grita así? Ese señor que tiene gangrena. ¿Cuál de ellos, abuelita? El de la cara verde. ¡Ay! 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 De modo que aquí solo estaba la viejecita. ¡Ay! Si no llegamos a tiempo esos elefantes los hubieran aplastado. ¡Ay! Sí. Sí que ha sido un mal día. ¡Ay! ¡Hay que llamar a una ambulancia! ¡Cierra la tenemos ahí, imbécil! ¡Ah, sí! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Ay! ¡Venga, deprisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Venga, abuelito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡No me agiten mucho! ¡Que se me sale el apéndice! ¡Ay! ¡El apéndice! ¡Que se me sale! ¡Ay! 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 ¡Tirio! ¡Serán sinvergüenzas! ¿No sabe usted cómo llegó a casa? Me lo imagino. Si no hubiéramos intervenido a tiempo los hubieran matado. ¿Usted cree? Claro. Hasta para ser maleantes hay que estar al día. Y Andrés y sus amigos están tan anticuados tienen menos por venir que un futbolista cojo. El caso es que tiene fama de ser buen técnico en seguros. Ojalá se decidiera volver a su trabajo y a otras cosas. Usted me ha citado para que deje a Andrés. En la época en que vivimos eso no serviría de nada. Es como aquel señor que para que su mujer no le engañara con otro me dio la cama. A lo mejor si se encontrara solo volvería con su mujer. Fíjese que no solo pienso en él sino también en usted. ¿Por qué no busca otra manera de ganarse la vida que no sea enseñando las domingas? Según usted ni a Andrés ni a mí nos conviene seguir juntos. Se están destruyendo uno al otro. Y a mí me da pena que las personas que me caen bien no traten de alcanzar un futuro feliz. Hay otros que me caen gordos como el conde ese. Hermana hay que ser caritativos con nuestros enemigos. Es verdad que Dios me perdone. Pero el conde ese y el administrador ladrón pero eso se va a arreglar. Sí, he quedado finalista del concurso pero no sé si ganaré. Ganará, seguro. ¿Y usted? ¿Ganará también? Lo pensaré. Y quizá le haga caso a usted. Bueno, adiós y mucha suerte. Ha sido por diez puntos pero han quedado finalistas aquí doña Soledad y el chico del rock. Uno de los dos se llevará el millón. ¿Y cómo van las apuestas? El chico del rock parece que va en cabeza. Usted, Soledad, venga a maquillarse. Vosotros esperad aquí. Ya debe estar para actuar el chico del rock. Hay que darse prisa. Y yo voy a ver si consigo averiguar quién me ha pedido este trasto. Vaya, vaya, hermana. Suerte. Ya lo habéis oído. El chico del rock va adelante. Pobre prima María con ilusión que tiene de ganar. Pues yo no es que me alegre pero anoche nos estropeó el golpe. ¿Qué golpe? Calla, hombre. Con esa escopeta y un apendicítico. Si no llega a ser por ella los cuatro energúmenos que había allí nos destrozan. Yo creo que deberíamos hacer algo por ella. Un mérito tiene para ganar. Pero no le vendría mal una ayudita. Pues vamos abajo. ¿Para qué? ¿Algo podremos hacer? Sí. ¿A qué hora empieza el concurso? Va a empezar pero no quiero conectar el televisor hasta el último momento. ¿Pero si ya lo saben todas? Todas menos la madre superiora. ¿Y si le da por venir aquí? Le he quitado las gafas. Hermana. Lo he hecho por no darle un disgusto a la pobre. Dios me perdone. Ah. ¿Qué hacen todas aquí? Ah, ¿vuelven a poner Moisés? No. Por pasar el rato. Voy a ver si encuentro mis gafas que no sé dónde las he metido y me reúno con ustedes. Buenas noches señoras y señores. Como cada dos semanas un millón en el cajón ante ustedes los finalistas de hoy. El chico del rojo que actuará en primer lugar y Soledad María la curiosa concursante que actúa vestida de monja. Los jurados repartidos por toda nuestra geografía darán inmediatamente su voto por teléfono. La lista del jurado es en Barcelona ¿Qué está usted nervioso? Como un flan pero voy a ganar. A la loca esa que se viste de monja para llamar la atención la voy a barrer. Pues eso de tener nervios antes de actuar es muy malo. Yo conocí a uno que se quedó mudo de los nervios. No se le entendía ni papa. Bueno, pero eso pasa por falta de previsión. Si he estado yo allí no le pasa eso. ¿Por qué? Le hubiera algo que traigo yo y que lo deja como una seda. ¿Y qué es eso? Una tontería. ¿Verdad? Parecen pimientos. No. Es el fruto del tranquilón tranquilorum. Es un árbol asiático que toma los lamas del Nepal. Sí, sí. ¿Y si me duermo? No, hombre. Para dormirse tendría que tomar todo el frasco pero uno solo. Sí. Sí. Sí.